Bueno, una pena, allá por las 7.20 de la mañana hablábamos del estado de salud de Carlitos Balá y se acaba de confirmar que murió. Exactamente, Tano, falleció Carlitos Balá a los 97 años de edad. Había sido internado ayer por una descompensación en el sanatorio Güemes, allí en Cava. Y su entorno y sobre todo su representante, que era el vocero de la familia, decía que simplemente era una cuestión de rutina, que era una pequeña descompensación, pero que estaba todo bien, claramente no lo estaba y recién se acaba de saber la noticia. Lo confirmó la nieta, hace minutos nada más. Exactamente, a los 97 años de edad falleció este hombre que ha hecho historia en la televisión argentina. Allá, cuando aparecía la televisión en la Argentina, él ya era un tipo absolutamente exitoso, haciendo programas, encabezando elencos, como era el flequillo de Balá, así se llamaba. ¿Cuándo tuvimos el corte del pelo en la primaria, el corte por Carlitos Balá? Creo que yo me continué al jardín, todos los que íbamos al jardín, año 86, 87, teníamos el corte Balá. Y después, bueno, fue el referente de los chicos durante muchas décadas, reflotado después por otros grandes artistas. El caso de Piñón Fijo, que hizo giras con Carlitos Balá. Es que fue un crack, fuera de serie. Recuerdo cuántos reflotaron el famoso chupetómetro. ¿Cuántos habrán dejado el chupete gracias a Carlitos Balá? Gracias a Carlitos Balá, ¿no? Claro. Canciones que los chicos, como esta que estamos escuchando, y los chicos cantan al día de hoy, ¿no? Aquí llegó Balá, y la verdad que un hombre que ha hecho historias sin ningún lugar a dudas. Esta es la manera más increíble de hacer televisión, ¿no? Una televisión sana, fuerte. Me gusta muchísimo hablar, Tano. Es que sí, que es emoción. ¿Sabés por qué? Porque uno siente también, Rodi, me pasó a mí con Marciano Cantero, y entiendo que nos pasa a todos, que también, si bien somos jóvenes, también sentís que, bueno, que se te van yendo, viste, los tipos que vos viste de chico, y esto muestra que la vida va avanzando y se va pasando el tiempo. Pero entiendo tu emoción, porque seguramente, poco más que yo, pero lo habrás disfrutado muchísimo a Carlitos Balá. Lamentamos la información, pero lo confirmó su nieta hace minutos nada más. Murió Carlitos Balá a los 97 años. Gracias, Rodi. De nada, Tano. Está emocionado el querido Rodi, obviamente, y está bien que así sea.